y no raise to no music y no derechos a la música pero esto de aquí mira pasaje no se oiga mucho más nada y no raise to no music y no derechos a la música en ellos y yo siento más sí es par acá la Taz ¿Preguntas? 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 Pura calidad, Pura calidad Y esto va aquí ¡Pum! ¡Pum! ¡Para pum! ¡Oh, oh! ¡Oh, man! Tengo que hacer el... This hole Lo tengo que hacer más grande ¡Tengo que hacer esto! ¡ooooo! ¡Oh, my goodness! Y que est suchamos This is for the shower I wonder, ¿Dónde sale el agua? No, no, no. Ah, that's for the bath. Ugh. Take two. Just a little bit.